Los saludamos allá por Alberta, Canadá Al hombre de Juan Burrito, que por ahí está movilando el descanso también, eh Por lo que miro mucho el descanso y el mayor puro trabajo Ay, qué bárbaro, qué bárbaro, ahí mayor 9 más 30 también tu señal, viejo De plano, de plano, se ponen de acuerdo, qué rollo con el chicken pollo Ya saludamos ahí al tremendo chaparro José Luis Sin hombre, andan rompiendo bocinas, eh Andan causando bastantes estragos acá por la parte central de la República Mexicana Y mira nada más, hasta ahorita se están abriendo las condiciones al 100% coparé Ahí recibe a los cordiales del tremendo centavito Que también ahí nos brindó el espacio, el cachetón por la parte de Sacramento, California Así es que yo te sigo escuchando por si de repente vas a participar ahí en la zona del silencio mayor 9 más 30 tu señal viejo, tira cambio Ahí bajó tanto la propagación Bueno, yo te lo sabes, pero bueno, ahí está bien fuerte la seriedad también Ahí por este lado Ahí explicamos que Bueno, de la gente ya participó Sí, ahí Bueno, de la gente ya participó Sí, ahí está en la zona de la gente Y yo me estoy por la parte norte de California Y yo me estoy por el cuadro de Oregón Estaba muy a forma la condición Pero qué bueno que ese es la mano Copiado, copiado Y bien escuchado ahí tu manivelazo mayor Ahí está la condición De repente quiere subir De repente quiere bajar Pero no, ahí está bien escuchado tu guardientosa viejo Con mucho respeto Rompiendo bocinas ahí el tremendo mayor No, pues ahí bajó tantito, copiado Ahí bajó tantito Pero ahí se te agradece la oportunidad del espacio nuevamente Y de este lado pues Terminando al 100% la semanita, copiado Y esperemos comenzar un buen fin de semanita Al ciento y al cañonazo Ahí saludos a la apreciable familia Con el respeto de siempre mayor Yo te sigo aplaudiendo acá por tu segundo extensivo La estación del Marqués Roger